¡Familia, venga la alegría! ¡Vamos a jugar el Sábelo Toro con Jackie y Eduardo, dos grandes voces de la academia! Bienvenidos en el equipo amarillo, Jackie. ¿Cómo estamos, Jackie? Muy bien. ¿Cómo estamos de conocimientos básicos? Ay, ahorita se va a saber. Matemáticas, física... No, matemáticas es un fracaso, ¿eh? ¿En serio? Una vez les aviso, sí. Química, nada de números. No, no, nada de números, nada. Pero mira, en el escenario, ¿qué tal? Ahí cantando. Eso es lo tuyo, ¿no? Eso es lo mío. Bienvenida al Sábelo Toro. Vas a competir con Eduardo en el equipo azul. ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Cómo le va usted en conocimientos? Pues, ahí más o menos. También, lo he puesto en la música. ¿Tienen algo en común entonces los dos? ¡Burratas! Bueno, vamos a ver cómo les va en conocimientos básicos, generales, fáciles. Van a escuchar las respuestas que se las voy a dar y luego Atenea nos va a decir la pregunta. ¿Tienen una botonera A, B o C? Solamente oprimen la respuesta correcta terminando la pregunta. Atenea, hermosa, ¿cómo estamos, preciosa? El día de hoy. ¿Todo bien? Para dar la bienvenida. ¡Venida! Le entró un virus. Le entró un virus. Bueno, vamos a empezar a jugar. No, no, está bien Atenea, quédate en eso. Vamos a ver si no le entra el virus luego a otro sistema. Respuestas que pueden dar, ¿ok? Hace la pregunta. Miren, esta pregunta vamos a ver en la pantalla 100 puntos. Pueden responder la opción A, Aslan. La opción B, Mufasa. La opción C, Pumba. Pregunta general, básica. 100 puntos para romper el hielo. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál era el nombre del papá de Simba en la película El Rey León? Fácil, fácil. ¿Ok? ¿Ves que estoy rápido? Eduardo, ¿cuál es el nombre? Mufasa. Mufasa, muajaja. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Correcto. El papá de Simba era el sabio y noble rey Mufasa. Ya sabes, Jackie, acá no solamente saber la respuesta es... De volada, de volada. De volada, de volada. Rápido. Vamos con la siguiente pregunta que vale 100 puntos. Pueden responder Alejandro Iñarri, tú. Pueden responder Alfonso Cuarón o pueden responder Guillermo del Toro. Genios, los tres. No sé cuál es la pregunta, pero genios. A ver, a ver. Vamos a ver cuál es la pregunta, Tenea. ¿Quién es el mexicano que ha logrado ganar más premios Oscar? ¡Bien, Jackie! Esto es rápido, conocimiento y además rapidez. ¿Quién es el que más premios Oscar tiene? Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, 100% segura. No Alfonso Cuarón. No, 90%. Ahí, ahorita se va a saber. Vamos a ver. Suspenso, dice. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, Tenea. Incorrecto. Con cinco estatuillas doradas, Alfonso Cuarón es el mexicano más ganador de los premios de la academia. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, buena, buena. No hay punto. Siguiente pregunta del Sabelo Todo. Vale esta 200 puntos. Tenemos fechas. Vamos a ver qué son buenos para la historia. Más o menos. Vamos a ver. 1956, opción A, 1966, opción B, 1976, la opción C. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿En qué año se construyó la torre latinoamericana? Mamita, Sandy, yo la sé. Al parecer, Jackie sí la sabe por la rapidez y convicción de ese golpe. Tú dices que en 1966, Jackie. Sí. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Yo digo la C. Incorrecto. La torre latinoamericana fue construida en el año 1956. Era más vieja. Era más vieja. No hay punto. Vamos con la que sigue. ¿Qué está pasando, comadre? Vamos a ver. Esta vale 200 puntos, ¿eh? Eduardo, Jackie, Colombia, Estados Unidos o Puerto Rico, A, B o C. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿En qué país nació el reguetonero Nicky Jam? Jackie, al parecer, ¿por qué oprimió antes Lalo? Se puso su botonera roja. A nuevo momento, los dos oprimieron antes de que terminara la pregunta. No hay punto. Ah, bueno. Hasta ahorita, Eduardo, tiene 100 puntos. Jackie, cero. Vamos con la que sigue. Hasta que termine la pregunta, oprimen. Para que no les pase lo mismo. Pueden responder, recibir un mensaje ofensivo en redes sociales. Opciona algo que no queremos. Puede ser, la batería se está agotando. Se recomienda que conecten el cable de la... ¿Ya? Ok, perfecto. Va, la B, recibir un correo electrónico no deseado. La B, o C, recibir dinero en redes sociales. 300 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Qué significa la palabra spam? Se sabe, se sabe. No, no, no. ¡Oprima fuerte! ¡Eduardo! ¿Qué significa spam? Eh, ¿por qué no jalo el... Recibir un correo electrónico no deseado. Muy bien, vamos a ver si es la respuesta correcta, compadre. Correcto. Se le llama spam al hecho de recibir correos electrónicos no deseados. ¡400! ¡Vamos, Jackie, vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie, vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! Jackie, vamos por lo menos por 100 puntitos, ¿sabes? Para no salir así también del sabelotodo. Vamos con la que sigue. Pueden responder participantes. ¡400 puntos, Jackie! Vale. Eduardo, 400 puntos. ¿Rusia, Rumania o Estados Unidos? ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿En qué país se encuentra Transilvania? Eh, ¿oprimiste antes, Jackie? ¿Oprimiste bien? ¿Sí? ¿Bien? Ok. No jala, el mío no jala. No, no se... ¿Cómo, cómo? No se detectó. Yo les recomiendo que cuando hagan así, hagan así. ¿Ok? Con seguridad. Vamos con la que sigue. Pueden responder Travis Barker, pueden responder Colson Barker o Travis Scott, A, B o C. A, B o C. 400 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Con cuál de estas personalidades está casada la socialité Kourtney Kardashian? ¡Ahora sí! Muy bien, Lalo, mano rápida. ¿Con quién? ¿Por qué no jala? Digo, digo, no, a lo mejor, eh. Creo que le atiné. Travis Scott. Me sonó más esa. Ok, vamos a ver si es la respuesta correcta. Incorrecto. La socialité Kourtney Kardashian se casó este año con el músico Travis Barker. Es correcto, es correcto. Hay que ver la serie de las carayas. Ya nos enteramos, Mario. Ya nos enteramos. De verdad. Sí, con fuerza. Eso, ahí va. Vamos con la última pregunta. 500 puntos. Opción A. Pueden responder uno de los materiales más duros del planeta. Opción B. Un equipo de fútbol italiano. La opción C. Un insecto de la selva brasileña. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Qué es el grafeno? Mamita, ¿qué será? ¡Ay, Lalo! Eso sí, la neta. ¿De plano, Lalo, sí la sabes? Pues sí, yo creo que sí es esa. Dime, por favor, tú responde la A. Uno de los materiales más duros del planeta. ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Correcto! El grafeno es uno de los materiales más duros proporcionados por la naturaleza. ¡Cuándo! ¡900 puntos, Jackie! Más o menos ahí. Bienvenida, venga la alegría, Jackie. Murraza, pero venga la alegría. No pasa nada. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Recuerden que ellos quieren regresar a la academia, quieren regresar a esta oportunidad, a este escenario. Díganle algo, por favor, a toda la gente. Pues que voten por nosotros, por mi compadre, por mí, pues por el que quiera, la verdad, pero que voten. ¿No puedo votar por los dos? ¿Tiene que ser uno? Pues no se sabe. Sí, creo que tienen que votar por uno, pero voten por su preferido. Qué difícil decir eso. Creo que los que estamos de ahorita de académicos son excelentes cantantes, entonces todos merecemos estar adentro. Entonces voten por su favorito. Ahí está, voten por su favorito. Gracias por venir aquí al Saberotodo de Venga la Alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!